hola amigos de youtube espero que estén muy bien si están acá es porque están viendo el exitoso streamer en el vídeo de hoy quiero comenzar dándole una sugerencia para los streamers que ya son afiliados en la plataforma twitch y es a la hora de configurar sus anuncios en el canal para eso van a poner el control del creador y donde dice la rentabilización ahí entran en la parte de anuncios esto es importante que lo tengan activado y que el gestor de anuncios también puedan entrar y dicharlo donde podrán decirle de alguna manera a twitch como quieren que sus anuncios aparezcan en su canal o sea con qué frecuencia aparezcan yo por ejemplo tengo 3 minutos por hora de stream eso es como lo tengo yo configurado ustedes lo pueden hacer con una frecuencia donde haya más minutos o menos mientras más anuncios haya twitch promete que va a haber más ingresos porque el twitch paga por minutos vistos esto es importante que lo tengan activado y ustedes digan yo no quiero que lo gestione de esa manera pero es importante porque si ustedes van acá donde dice comisión por anuncios acá le dice claro que para debes activar el gestor de anuncios para optar a un 55 por ciento de los ingresos si no está activado recibirás una comisión de solamente 30 por ciento entonces por eso es importante para poder tener el beneficio de ese de conseguir los 55 por ciento de ingresos por anuncios y no el 30 en el caso que tuviera en el directo del día de hoy estuvimos jugando al Fortnite en el Battle Royale con chicos del chat que me habían pedido para jugar y habíamos dejado este día miércoles para hacer bueno se jugó se arrancó en obra se jugó y estos son los números que arroja el directo del día de hoy número de visualizaciones 40 jugando Fortnite en el video número de espectadores máximos 8 media de espectadores 2 participación del chat una participación regular donaciones y suscripciones no hubo y tampoco hubo seguimiento el día de hoy cuando Fortnite la verdad que son números que para Fortnite son un poco bajos pero bueno veníamos demasiado bien en algún momento tenía que darse este descenso bueno esos fueron los números del día de hoy espero que el consejo al principio le haya servido para algo nos vemos mañana chau 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 Gracias.